Soy escultor, aunque también hago dibujos, performances, y básicamente soy artista, eso es a lo que me dedico. Estoy aquí pasando unas breves vacaciones en El Ganso, estoy haciendo unos dibujos en la pared. Es muy curioso porque finalmente estos dibujos son carboncillo, que yo creo que fue la primera herramienta de dibujo que existió en la humanidad. Cuando un cabrón Nicola cogió un carbón y empezó a hacer rayas en las paredes de una caverna, pues empezó la historia del arte. La geografía, la luz, la cuestión un poco desértica, me hizo pensar un poco también en ese paisaje de las primeras civilizaciones. Lo que he estado dibujando aquí en las paredes son temas de filosofía y mitología griegas. El tema de los filósofos es curioso, todos finalmente eran hombres barbones. Sin embargo, hay características de cada uno de ellos que los hacen reconocibles. Eso fue lo que hice esta mañana. Aunque estamos en las antípodas de lo que es el Mediterráneo, pues aquí finalmente como que es el tipo de lectura que se antoja al lado del mar. Digamos que pensé, bueno, paredes blancas, un pedazo de tiza y ya. Aquí atrás de mí, por ejemplo, está un fauno seduciendo a una ninfa. El sátiro toca la flauta con el fin de seducir a las muchachas. Y aquí está efectivamente seduciendo a una que ha dejado ya caer la flor. Un símbolo de la capitulación ante los encantos del fauno. Se le representa con una cabra. Pues es efectivamente un cabrón. El tema del sátiro y la ninfa, pues es apropiada para la recámara, porque aquí es donde las escenas eróticas tienen lugar. Entonces estoy muy contento de estar aquí con la familia y pues rodeado de amigos. Es súper agradable, la verdad. Es súper agradable, la verdad. Se le gidióっと a un peino de un peino de nuevo. Gracias.